¡Suscríbete al canal! Venom no, pero este sí ¿Y cuánto tiempo llevas siendo Ant-Man? No mucho, es como que pasó, sin más Ojalá pudiera luchar contra los malos como tú Y al parecer meto la pata casi siempre ¿En caso no necesitas a alguien que cuide de ti? ¡Hola! Una avispa Doctor Pym, me enteré de lo que pasó Accedió al reino cuántico Y esa figura aterradora que atraviesa paredes Le robó el invento Y ahora ella quiere dominar el mundo y eso ¿Quién iba a imaginar que nos iba a necesitar a nosotros? Yo no ¿Por qué le robamos? ¿La verdad? ¿Nosotros? Nuestra única esperanza Sois vosotros dos Ant-Man y la avispa arriman el hombro Tú sígueme Toma Toma Se la ve Más potente Oh Tú por abajo Yo por arriba Tengo alas Porque yo por abajo Uuuh Vamos a morir ¡Me quiero morir! ¡Lo hemos muerto! ¿Qué me he perdido? ¡Éramos chiquitines! ¡Éramos chiquitines! ¡Ja, ja, ja, ja! Éramos chiquitines En un proyecto llamado Goliath ¿A qué tamaño llegó? Mi récord 6 metros 40 ¿Y tú? 20 metros ¿20 metros? ¿Ya habéis terminado de comparar tamaños? ¡20! ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy bien Está muy, muy bien este trailer O sea, esta película No se puede comparar con Infinity War Para nada Va a ser muchísimo más tranquila A ver si O sea, va a ser En el sentido de que va a ser más tranquila Solo va a ser para hacer un chiste Porque Esta parte de aquí Cuando pasa por aquí ¡Ja, ja, ja! Es muy de coña Es una película muy de coña No se puede comparar con Con Infinity War Para nada Y parece ser que en este caso Ghost Que aquí Ghost Hará una versión femenina Porque yo tengo entendido Que era Que era hombre No sé si tendrá versión femenina También En los cómics No lo sé Pero la versión De los cómics Sé que es masculina Igual uno de ellos es No lo sé Parece ser que le va a robar algo A A A Jampin Voy a quitarme Voy a quitarme esto Que no me hace falta Eh Así me oigo mucho mejor Parece que le va a robar algo A Jampin En este caso Y claro Que mejor manera De robar un ladrón Con ladrones ¿No? Y el compañero de Scott Que me encanta El compañero Scott El universo cuántico Bueno Sí que es Esto se rumoreaba mogollón Y mucha gente que está haciendo teorías Ya del universo cuántico Que claro Recordad Que recordad Esto está antes Que Infinity War Esto es Como una precuela Antes de llegar a la historia Con lo cual Por eso el hombre hormiga No aparece En la película No os spoile Ya se dijo Que ni él Ni Ojo del Col Aparecían en la película ¿Cómo se va a conectar? Pues seguramente Que se conecte Con esto Con el universo cuántico Que es ahora mismo Donde están Que luego Veis aquí En ese universo Hay más cosas No sé si meterán Todo lo que hay La civilización Y eso que hay Esta es Ghost Me gusta el diseño El traje es Guapísimo Me encanta el traje De hecho No sé si tengo por ahí Un cómic con Ghost Y todo Pero no se quita Lo que es la máscara Entonces no sé Si es mujer o hombre Pero me gusta Me gusta muchísimo Como es No sé Que sea femenino El personaje Me agrada también Que de vez en cuando Un malo Una mala Hace falta No siempre van a ser malos ¿Verdad? Esto que era What? Ah vale La explosión Que eso será igual Cuando Cuando reviente todo Muy bien Aquí le están haciendo El chiste De que Le robaron Está muy bien Ghost Me gusta Me gusta Me gusta La verdad es que Joder Me gusta muchísimo El traje Van a hacer muy buen equipo Estos dos Ya lo estoy viendo Que va a ser Entre coñas Y verles Todo el rato Movimiento Mucho movimiento Esta película También El hombro hormiga La primera Era mucho de movimiento Porque cambiaban de escenas De grande a pequeño Está muy bien Aquí como se golpea Con la Con la sal Está claro Que le ha hecho un traje Mucho mejor Que el hombro hormiga Esto Esto me ha desconcentrado Una hormiga Una hormiga de gigante Tocando Una batería Que parece la batería De esta De Playstation De Guitar Hero No sé Comiéndose a la hormiga Es una pena Que murió la hormiguita Esa de la primera película Una penita Esto es el universo Esto también es El universo cuántico ¿No? Pues esto Es que no lo sé También se dice Que van a ir A rescatar Bueno A rescatar La madre De la avispa La primera avispa También Va a aparecer O eso dicen Es una teoría Yo no sé Si tanto saldrá Pero bueno Bueno Lógicamente Lo que es el laboratorio De Han Pins Hace pequeño Ya se vio en el primer trailer Que además Lo lleva con una maleta Ahí tendrá Todos sus experimentos Y ahí Eso es todo lo que están Eso es lo que van a intentar Esta escena me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Esa escena ¿Dónde está? Aquí A ver si lo consigo ver ¿No veis? Aquí Este Vaya 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 cara que lo he pillado ¿No veis? Aquí está Lo que es el edificio De Han Pins Que lo están protegiendo Por eso Porque seguramente Que el laboratorio Lleva algo Tiene algo No sabría exactamente Qué decir Porque tampoco es que soy Soy un gran aférrimo Del hombre hormiga Me gusta más El hombre hormiga Cuando es Scotland Que Han Pins A mí A mí me gusta muchísimo más Vale Sí Y luego La referencia a Goliath La verdad que La referencia a Goliath Está bastante bien Porque Creo Creo que es cuando Scotland Acaba llevando El traje Del hombre hormiga No sé si es Creo que era Han Pins El que se acaba Llamando Goliath O no sé si fue antes De Scotland Pero creo que Llegó un momento En el que Han Pins En vez de hacerse Todo el rato pequeño Se hacía grande Y se llamaba Goliath Antes de llevar también La Yellow Yard Que creo que por ahí Lleva el tema Ya digo No he leído tantos cómics Pero al menos Las cosas en la cabeza Pues las mantengo un poquito Ya está claro Que vamos a ver Muchísimo Al hombre gigante O sea No solo al hombre hormiga Al hombre gigante También lo vamos a ver Me hizo mucha gracia En Civil War La verdad que En Civil War Esto fue Explosión Para mí Fue mucha explosión Y esto es El trailer De Deathmall Me ha gustado Ya digo No va a ser No va a ser Un boom Después de Infinity War No va a ser un boom ¿Conectará algo? Puede ser Puede que conecte Un pelín Es que al final Se tiene que conectar Porque claro Ya se dijo Que los personajes Que no salgan En Infinity War Salen en Vengadores 4 Con lo cual Ni Ojo de Halcón Ni el hombre hormiga Salieron Eso quiere decir Que en Infinity War O sea Que en Vengadores 4 Tiene que salir Yo tengo Tengo ganas de ver esta película Para ver A ver como conecta Tengo que decirlo También el hombre hormiga Ya dije Que antes de ver la primera Nunca me esperaban mucho Del hombre hormiga Pero la película La verdad que me gustó Así que la segunda Me tiene que gustar Además tenemos a Vispa Tenemos a un A un villano Que creo que va a ser Mucho mejor Que el Yellow Jacket Aunque la película En Yellow Jacket La pelea está bastante bien Y poco más que decir Ya veremos Igual sacan un tercer tráiler Puede ser Ahí se puede ver algo más Igual un poco más Del universo cuántico Puede ser No lo sé Así que nada chicos Un like tan grande Como el contenido infinito Suscribiros Para más gilipolleces No olvidéis dejarme aquí La cajita de comentarios Que os pareció La primera Y que os va a parecer Esta segunda Recordad Es una precuela Infinity War Es antes de Infinity War No es ni al mismo tiempo Ni después Es antes ¿Vale? Y nada Adiós No es no piensa Si es Labour No es no piensa Es antes Se un slowly Ojalá No es noHEN No es no piensa No es nicely Pero no awiąz No es no piensa Simplemente Solo nymi